Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Warfare 2, en el día de hoy vamos a estar descargando mi primera arma de oro, en este caso la M4 que fue la que elegí, un poco típica arma pero me dio la gana, y lo único que me falta son dos rachas de tres sin morir, y ya consigo el oro, así que vamos a meternos a unas partidas en el muro tercera persona que es donde estaba haciendo esta cosa porque me dio la gana, y a ver cuánto consigo y luego una partida jugando con el camuflaje de oro. Bien defienden, se ponen a cambiar ni bien defienden, ahora sí, falta uno, ya está, fin, GG, ahí está, el trofeo, oro desbloqueado, ahora solo falta terminar la partida, así que termino la partida y volvamos al lobby. Bueno, y supuestamente ya deberíamos tenerlo, el primer oro de la cuenta, oro de la M4, vamos a verlo, a ver, Fine Range, y aquí lo tenemos, el oro. ¡Eh, no puedo excepcionarla! Aquí no me deja. Ahí está, mira qué bonito es, el oro de M4 Warfare 2, ahí es literalmente súper oro, pareciera al de Black Ops 1, no, pareciera no, recuerda mucho al de Black Ops 1, me parece, es casi similar al de Black Ops 1. A ver, parece que estamos en partida iniciada, ¿por qué no? Porque solo existen partidas iniciadas, no, ¿qué, qué hago? Tecla equivocada, para nada lo que pasó es que puso el mano, puso la mano en un lugar equivocado, en vez de ponerle un BSD, lo tenía en ESDF, y le di a la E, y ya saben cómo terminó. Ahora es donde se sirve, esto es bueno, ¿no? Aquí podemos ver ya el camuflaje dentro de partida, aquí es bonito. El camuflaje de este oro sí es, de este oro, de este oro sí es bonito. Ahora vamos a intentar jugar la partida bien. No sé cuánto, no sé, es que este mapa tampoco es que me convenija mucho. Hay una buena enemiga, escucho gente, escuché pasos por ahí, no sé. Mira la Rose esa que estaba ahí en la esquilita. Ah, el camuflaje de oro es este. No sé cuál va a ser la siguiente arma que consiga de oro, capaz un subfusil o un fusil de asalto, pero seguramente lo que haga primero va a ser levellar armas. Igual de paso levellando armas hago unos desafíos. ¿Segura? Creo que si no me equivoco todos los desafíos de oro es, o sea, el desafío de oro es las rachas de tres sin morir. Así que va a ser cuidado. Espera, ahora que lo pienso. El lanzacohetes no va a tener el desafío de racha de tres sin morir, ¿no? No van a estar tan drogados los de Infinity War para que ese desafío sea real, ¿no? Qué susto. Yo pensé que me iban a matar. ¿Cómo una Semtex? Mira, Semtex gratis. Esta Semtex no sé si se hizo algo. No conté nada. ¿Por qué no? Ni si no me hitmarco no salió. Tenemos aquí un radar de estos. Bien, supongo. Semtex gratis. Dije, Semtex gratis. Maté a alguien con la Semtex. Me acabaré con... El militante me acaba de cometer un desafío. Este pibe. Dejarnos de morir con la Semtex. Este mapa supongo que es aprendérmelo para que me empiece a gustar más. Porque es que, no sé, es que lo veo raro. O sea, lo veo en muchos lugares. Pero capaz aprendiéndolo ya mejor. Le voy a jugar más en este mapa en vez de salirme. Cada vez que sale. Igual, realmente solo me ha salido como tres veces. Dos en el moro... Dos en el moro tercera persona que... No me apetecía mucho estar aquí en este mapa en tercera persona. Y una en... Una empezada en... Hace no sé cuánto. A ver, esta partida no estuvo tan... Esta partida está empezada, pero no estuvo tan empezada, ¿no? O sea, no veo que haya pasado tanto. Ya, a ese le hicimos un buen freeze. Un buen enfrentamiento tuvimos contra ese. Hay gente atrás, ¿no? No veo... No veo nuevo, güey. O sea, se habrá acabado. O estoy ilusionando como un nuevo, güey. Y fue... No, pero sí, aquí no se marca cuando disparan. No lo vi. Está por ahí al fondo, supongo. Pero esto es... Esto es su spawn, ¿no? Hemos cambiado de spawn. Hemos rotado el spawn. A ver... Capaz ahora me saco... La segunda arma de oro capaz es otro... Sí. Capaz voy por el platino rápidamente. Podría ser una. Pero por ahora no. Por ahora tenemos mi M4 de oro y bien. Igual, mi objetivo es sacarme el orión. No sé cuánto voy a tardar, pero mi objetivo es sacarme el orión. Al menos, esto es el video que lo estoy grabando el primer día. Y vamos ya bien. Tenemos una arma de oro. Conseguir el logro en este Call of Duty es súper fácil. O sea, si hay un Call of Duty en donde tengo que sacarme el camuflaje de maestría, es este. Vamos a ver a tal de estos que están todos aquí. Uy. Ah, P90 tenía ese. Tampoco se lo hice muy bien. Ahí fallé. Debería empezar... Debía... Apuntar un poco más arriba. Porque apunto muy abajo. O sea... Apunto como en la barriga, apunto. Voy a apuntar más alto. Como así, por esa dirección. Torso harto, cuello, cabeza. Hay casco. Le voy a poner... Yo creo que sí le voy a poner un veterano. Veterano no sé de qué... No sé, pero no sé qué punto es veterano. Creo que es el primero, ¿no? O sea, es de los que están al inicio. Si es ahí me lo pongo. Pero si es un poco más arriba, capaz me lo pienso. Porque aquí la prestigioación que tengo me encanta. Estar aquí, la presencia que recargo súper rápido. Con lo que me encanta rushear, o sea... Que a veces rusheo más de lo que debería. Supongo que lo habrán visto en algún momento. Que parece que a veces rusheo más de lo que debería y me estarían matando. Igual, también el parche rápido desbloqueado sería bien. Pero ese sí está más adelante. Ese está a nivel 40. Y algo yo soy 21. Igual, el vicio del primer día ha estado bien. O sea, son las 7 y 38. Nivel 21. Y empecé como a jugar a las... A las 12. No, que digo 12. A las 12 empecé a jugar. Así que tampoco ha sido tan... Tan mal ha sido el primer día. A ver, vamos a acercar con la partida. Hay gente por aquí adelante, ¿no? Tenemos... Hay gente aquí. A ese de ahí el micrófono que tiene. Que se escucha la respiración. Vente ahí para ese micrófono si me hace presente ruido. Porque creo que hasta el solo que el mío es peor. No sabía que iba a volver a asomar ese. Ah, mira. O sea, me acuerdo con tan pequeño detalle. Ahora que ya tengo el oro. Sí me estoy haciendo rachas de 3. Muy seguido. Pero cuando estoy buscando el oro. No pasa. Como el platino sea sanguinario. Os voy a querer morir luego. Pero prácticamente ya lo he prometido. Voy a sacarme el orión. Voy a ir a por el orión. Y para cuál será el desafío del poliatómico. Uy, qué pasa ahí. Ah, tenemos un ojo. Vamos a lanzar el Predator. A ver si hace algo. Creo que sí hace algo. Porque están todos ahí al fondo. Mira, mira eso. Están todos ahí. Vamos a matar a este. Porque me dio la gana. Y tenemos este. Que ahí. Ahí, ahí. Algo uno matará. Algo uno matará. Algo uno matará. Al side. Lo que se llama. Ahí está. Una kill. Se mata a uno. A dos. Mata a dos. Perfecto. Oye, el Dolphin Dive me encanta. El Dolphin Dive. O sea, la movilidad que tiene el Dolphin Dive. Me gusta demasiado. Quiero que muera. Verdad, tengo la caja de armamento. Que me la puse cuando estaba bajando invasión para subir el arma. Y verdad, eso como consigo ahorita. Si alguien se escucha en esta parte. Este, en el Moro Invasión. O que en algunos momentos. El Moro Invasión es muy bueno para subir armas de nivel. Porque matar los botes de experiencia. Muy bueno para subir el nivel. Aparte de que ganas de experiencia casi por hacer muchas cosas. O si no quieren meterse en ese Moro. Pueden jugar Moro con objetivos. Que es ganas de experiencia de lo normal. No hay un U-A-V. Verdad, tengo que subir esta cosa de nivel. Qué asco. Vamos a romper rachas cada vez que pueda. La tengo así. No me creo que el Pila lo tengo al 4 o al 5. No sé en qué nivel lo tengo. Tengo que llevarlo al 11 para poder empezar a hacer su camuflaje. Y luego tengo que sacar el Oro. Como sea rachas de 3 sin morir. Como sea racha de 3 voy a querer morirme vivo. No creo que sea racha de 3. Es un lanzacohetes. Así que supongo que será. No sé. Nada, es que no se me ocurre. Romper rachas. Capaz. No sé, habrá que descubrirlo. Ahora temprano lo descubriré. Y seguramente el primer lanzacohetes que suba es el Pila. Porque ya sé que estoy subiendo de nivel. Y ahora parece que la partida va a acabar. O sea que eran 4 puntitos más y terminamos la partida. Ahí es una partida interi... O sea un video curioso, ¿no? O sea me saco el Oro, lo muestro y nos ponemos... Y me pongo a hablar de cosas en una partida probando el Oro. Yo creo que lo voy a dejar así. O sea no creo que me pongo otra partida más. Si pongo otra partida más es que en la edición del video creo muy corto. Pero un video curioso cuanto menos, ¿no? Me saco el Oro y me pongo en una partida. Así que a terminar la partida, ¿no? Bueno, atrás. Ahí está, terminamos la partida con la última kill. A ver si sale la killcam. Final kill con mi Oro. Sale, sale. O no saldrá eso. O una jugada de esta cara. Que hace un rato que no la veo. Ahí está, final kill. Y bueno. Mira, buena partida, ¿no? 27 kills, 17 muertes. Carre de 1,59. Partida buena. Ya. Entonces, esto ha sido todo por este video mostrando ya mi primer arma de oro. Que es la M4. Así que sin nada más que decir, gracias por el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.